Bienvenidos al resumen semanal desde Canal San Roque Televisión. Comenzaba la semana el lunes 18, finalizaba el viernes 22. Comenzamos. El equipo de gobierno de San Roque Reunido en la mañana de este lunes presencialmente ha analizado las cuestiones relacionadas con la apertura de las playas del municipio. El alcalde ha anunciado que se pondrán en marcha tres nuevos servicios en playas, pero ve imposible controlar el aforo. Ante todo, desde el ayuntamiento se hace un llamamiento a la cooperación vecinal y la responsabilidad social, ya que el alcalde considera que va a ser materialmente imposible controlar el aforo y sabe que en San Roque no hay policías locales suficientes para cubrir los 15 kilómetros del litoral sanroqueño, aunque de todas formas habrá una mayor presencia de la policía y de efectivos de seguridad. El alcalde anunció que se van a poner en marcha tres nuevos servicios en las playas, un servicio de megafonía, una aplicación informática para comprobar la ocupación de las playas mediante cámaras y un plan de prevención de riesgos del COVID-19 en las playas. Todo ello supondrá una inversión este año superior al millón de euros, más de un 50% respecto al año anterior. Explicó que la Junta de Andalucía obliga este año a fijar un horario de playas, que será el que se tenga en socorrismo y salvamento, es decir, desde las 12 de la mañana hasta las 8. Igualmente obliga a fijar un aforo en playa y en este caso el alcalde lo considera un imposible, por eso pide a la Junta de Andalucía que dote a San Roque de los recursos suficientes para poder realizar o intentar realizar esas labores de control, que desde el principio entiende que son imposibles. Por tanto, el alcalde ha anunciado que desde el Ayuntamiento de San Roque se van a realizar recomendaciones, pero no van a realizar prohibiciones. Desde el Gobierno municipal hemos estado estudiando el último decreto de la Junta de Andalucía y hemos estado también estudiando distintas medidas que otros municipios están tomando en cuanto a la campaña de playas. Campañas de playas que dentro de las fases de desescalada del Gobierno estaban previstas para iniciarse el próximo 8 de junio. En San Roque hemos iniciado siempre esa campaña de playas alrededor de la finalización del colegio y para ahí es cuando tenemos previsto el contar con los servicios de salvamento y socorrismo. El Gobierno nos obliga, en este caso de la Junta de Andalucía, a fijar un horario. El horario de playa será el que tengamos el socorrismo y el salvamento y por tanto será el de las 12 de la mañana a las 8 de la tarde. Nos obliga a fijar un aforo, un tope de personas que tienen que ir a cada playa y en este caso están realizando ese estudio los técnicos de urbanismo para fijar en función de las dimensiones de cada playa, de los kilómetros que tiene nuestra línea del litoral, que en la suma global son 15 kilómetros, para que la gente entienda que San Roque tiene 15 kilómetros de playa, que suma casi 4 kilómetros del litoral en la parte de la bahía y luego 11 kilómetros desde la Alcaidesa de la línea, finaliza el municipio de la línea, comienza Alcaidesa-San Roque, más conocido como El Faro, que a partir de ahí ya es nuestra parte del municipio y que nos lleva hasta el límite con la provincia de Málaga, hasta Calasardina, incluido como municipio de San Roque. 11 kilómetros en ese apartado, donde además distinguimos entre playas urbanas, Guadarranque, Puente Mayorga, Campamento, Torre Guadearo y playas no urbanas como Borondo, Guadalquitón, El Faro, en la misma Alcaidesa, Calasardina, donde el Gobierno entiende que es excesivamente complejo y yo ya me atrevería a decir imposible realizar el control de la foro. Y por tanto elevamos la voz para pedirle a la Junta de Andalucía el que nos dote de los recursos suficientes para poder realizar o intentar realizar esas labores de control que desde el principio entendemos que es imposible. No se le pueden poner puertas a la playa y desde el Ayuntamiento de San Roque vamos a realizar recomendaciones, pero no vamos a realizar prohibiciones ni vamos a estar en una guerra continua con los vecinos que cada uno haremos un llamamiento a la distancia social, un llamamiento a la responsabilidad para que se respeten las distancias, pero entiendo que tal como están hoy en día las exigencias, es imposible, no tenemos recursos suficientes, no tenemos policía local suficiente para tener atendidas las ocho playas con las distintas entradas y salidas de esas ocho playas. Es imposible materialmente el que podamos controlar el acceso a las playas, algunas de ellas que tienen hasta siete u ocho nueve puertas, como ocurre por ejemplo con Puente Mayorga, quizás pueda ser más fácil la de Calasardina que solo tiene una entrada, pero hay algunas que tienen ocho o nueve puertas de acceso y es imposible controlar la entrada y la salida. Y luego es imposible, entendemos, controlar la cooperación vecinal, donde sabemos que va a haber vecinos que desgraciadamente, digo desgraciadamente porque hay un llamamiento a la responsabilidad de que utilicen las playas cuando de verdad la utilicen y no que hagan reservas de espacio colocando la sombrilla o colocando la silla en horas previas a la utilización de la playa. Creo que en este momento, donde tenemos que respetar las distancias, es el momento de hacer un llamamiento a la responsabilidad. A que vayamos cuando nos toque o cuando nos corresponda, pero que no ocupemos los espacios que impidan que lo utilicen otros. Y luego el municipio de San Roque no son solo 34.000 habitantes, sino que pueden ser los propietarios de residencias que vengan de otras provincias o pueden ser también, como toda la vida de Dios nos han acompañado y son bienvenidos, por supuesto, los vecinos de otros municipios colindantes, como los municipios del Secadero de Casares que vienen a las playas de Torre Guadearo, del Tesorillo, de Jimena, de Castellar de la Frontera o de cualquier otro punto del municipio de la comarca, que van a seguir siendo bienvenidos a nuestros municipios y por tanto entendemos que es imposible ese control. Y así lo hacemos ver, salvo que nos digan que tenemos una dotación especial de personal para poder ayudar a ese control que de todas formas yo lo veo imposible de realizar. Así que nos quedaremos en las recomendaciones. Y estamos haciendo ya labores intensas para tener tres cuestiones nuevas que no teníamos antes. Una, un plan de prevención ante el COVID-19, que ya estamos en la labor de contratación y de reacción de ese plan del COVID-19, de atención en las playas. En segundo lugar, un plan de megafonía, de tener megafonía en todas las playas para ir advirtiendo de la nueva información y sobre todo para pedir colaboración en las distancias, que creo que es importante. Y un tercer contrato que también estamos trabajando, que es el de la información telemática, de que podamos tener información al momento de cuál es el estado de saturación o de ocupación que tienen las distintas playas del municipio de San Roque, desde una cámara, desde una instalación de una cámara, que como digo, hay que vigilar no un kilómetro, sino 15 kilómetros y por tanto estamos viendo el coste de esa situación. Pero esos son los tres nuevos servicios que vamos a prestar a los ciudadanos, con mayor presencia de la policía local, con mayor presencia de los efectivos de seguridad, pero que no tenemos recursos suficientes para tenerlos a todos en las ocho playas de San Roque. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruizboix, ha confirmado que en base a lo publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, los vecinos de las barriadas T, Taraguilla y Estación podrán pasear y hacer deporte entre las seis y las veintiuna horas. También confirma que se puede pescar y cazar. La limitación era porque se consideraba a ambas barriadas como un único núcleo de población, al no existir diferenciación entre ambas y sumar más de cinco mil habitantes. En una reunión celebrada este lunes por el equipo de gobierno, se ha constatado que desde este lunes, 18, ese ratio para la prohibición sube y, por tanto, los habitantes de ambas barriadas pueden compatibilizar el paseo y el ejercicio físico sin limitaciones entre las seis y las once, respetando la distancia social. Por otro lado, y tras analizar el BOE, se ha visto que también desde este lunes los aficionados a la caza y a la pesca pueden realizar estos deportes de acuerdo a los horarios permitidos y con arreglo a las disposiciones sanitarias. Bien, el Gobierno municipal ha estado estudiando el nuevo decreto de medidas que el Gobierno de España alrededor de la preparación del próximo pase a la fase 2 ha ido modificando algunas cuestiones que afecten también a la fase 1 en la que se encuentra la provincia de Cádiz y en la que se encuentra San Roque. Y la más importante, la que queremos hacer trasladar, es a los vecinos de Taraguilla y la estación de San Roque, que por separado tenían menos población de 5.000 habitantes, pero que al ser unos núcleos que están pegados sin ningún tipo de separación de fronteras, si sumaban más de 5.000 habitantes, venían teniendo franjas horarias para realizar sus labores de paseo y de práctica deportiva. Hay que señalar que el nuevo decreto permite que haya una modificación de hasta 10.000 habitantes en vez de hasta 5.000. La suma de los dos núcleos no supera los 10.000 habitantes y por tanto a todos los vecinos de la estación y de Taraguilla hay que decirles que desde hoy lunes ya están en disposición con garantía, respetando siempre la responsabilidad de cada uno y la distancia social de poder realizar sus labores de paseo y de práctica deportiva dentro de todo el horario desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche respetando, como digo, la distancia social. Esa es la más importante. Una segunda que me gusta destacar en este caso dedicada a los aficionados al mundo de la caza y de la pesca que también se ha abierto en este caso, si me permite la expresión, la veda para la realización de actividades deportivas de caza y de la pesca con arreglo al horario que se permite que es cualquiera de los que están dedicados a esa actividad. En definitiva, que se pueden realizar esas actividades dentro de nuestros márgenes desde las 6 hasta las 11 de la mañana en aquellos vecinos que están fuera de la localización. El Ayuntamiento de San Roque y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías han acordado en una reunión celebrada telemáticamente destinar parte de la aportación municipal con motivo de la Semana Santa a entidades sociales del municipio. Este acuerdo se realiza debido a la suspensión de los desfiles procesionales de este año con motivo del coronavirus y las necesidades que este está creando en la población más desfavorecida. En la tarde del viernes se llevó a cabo una reunión del Ayuntamiento con el Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque en la que asistieron el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la concejal de Tradiciones María del Mar Collado, el presidente del Consejo Juan Angulo, miembros de la permanente de este Consejo además de todos los hermanos mayores de cada una de las hermandades y cofradías de la ciudad. El asunto a tratar fue el convenio anual que desde hace años se viene firmando por ambas partes con motivo de la Semana Santa de la ciudad. Este año debido a la cancelación de las salidas procesionales de las hermandades, el Ayuntamiento ha propuesto un convenio diferente con una definición diferente y de menor cuantía. Dicho convenio cubrirá los gastos ocasionados al Consejo Local de Hermandades por la suspensión de las procesiones de Semana Santa y también engloba una partida destinada a la conservación y mantenimiento del patrimonio que custodia este colectivo. La diferencia hasta la cuantía a la que en un principio ascendía este convenio igual al de años anteriores será destinada a las necesidades sociales por el COVID-19 aportándose a asociaciones que prestan ayuda a las familias más vulnerables en estos tiempos de crisis. Por parte del Ayuntamiento se mantiene la línea de seguir colaborando con este colectivo cofrade este año de manera diferente pero siempre apostando por la Semana Santa de San Roque por parte del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías se recibe la propuesta favorablemente y se agradece al Ayuntamiento su colaboración con el Consejo. Un responsable de la Asociación Comarcal 3D ha entregado al alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y al delegado de Nuevas Tecnologías David Ramos una placa de agradecimiento por su colaboración en este confinamiento por el coronavirus. El Ayuntamiento donó bobinas de material para la elaboración de pantallas de protección que han realizado miembros de la Asociación y de las que han repartido 14.000 en toda la comarca de las que 1.000 se han entregado en San Roque en especial en servicios esenciales. Los 70 socios de la Asociación 3D Campo de Gibraltar iniciaron una campaña denominada Coronavirus Markers al objeto de fabricar viseras de protección facial para todo el campo de Gibraltar que se han entregado gratuitamente. Con este gesto desde el colectivo se quiere agradecer al Ayuntamiento de San Roque el apoyo prestado al movimiento Coronavirus Markers que desde esta asociación se adoptó para dar cobertura a la comarca de forma altruista. La asociación elogió la labor logística de protección civil y policía local para hacer llegar el material a quien realmente lo necesitaba en estos días de confinamiento facilitando la distribución de los protectores faciales en el municipio sanroqueño. El Ayuntamiento de San Roque donó 70 kilos de filamento PLA a la Asociación de Impresión 3D Campo de Gibraltar para contribuir con el movimiento Coronavirus Markers de España que fabrica viseras de protección facial. Con estos 70 kilos de filamento PLA ácido poliláctico la asociación pudo fabricar en torno a 3 millares de viseras de protección facial. Las más de 14.000 viseras faciales fabricadas en todo el campo de Gibraltar han sido entregadas primero a los sanitarios el sector con mayor riesgo de contagio y después al resto de los sectores como servicios de ambulancias farmacias cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado protección civil residencias de mayores o de personas con discapacidad asistencia a domicilio centro penitenciario incluso tiendas de alimentación particulares con alto nivel de riesgo y personal de entidades o empresas públicas o privadas. San Roque celebró anoche el Día Internacional de los Museos con el concierto Sefarad a cargo de la formación Liona y Serena String que se ofreció a través de Facebook y de Canal San Roque Televisión. La actuación ha tenido notable éxito ya que a las 9 de la mañana de hoy martes Facebook ha contabilizado unas 7.000 personas el alcance de la publicación con más de 2.200 reproducciones y más de 700 interacciones. Este concierto online fue organizado por la Delegación Municipal de Cultura que dirige la concejal Ana Ruiz para celebrar el Día Internacional de los Museos y por esa razón tuvo lugar en el Museo Municipal de San Roque situado en la calle San Felipe. En cuanto a la formación Liona y Serena String está compuesta por la vocalista Liona Ota con María Pilar López Hurtado al violín Juan Díaz Porras al violonchelo y Óscar Beguillo Sánchez tocando la guitarra. Ana Ruiz destacó la calidad de la actuación ya que esta formación está considerada como una de las más importantes de Andalucía en cuanto a música medieval. También ha resaltado la Edil el amplio seguimiento conseguido que demuestra que estos conciertos con los que se pretende llenar de cultura el confinamiento está consiguiendo una gran aceptación. Liona y Serena String formación afincada en Cádiz realiza sus conciertos combinando la música sefardí y composiciones propias de pillutín. Textos religiosos y filosóficos hebreos escritos a lo largo de dos mil años de diáspora todos originarios en la península ibérica llamada Sefarad por los judíos. De hecho Sefarad es un recopilatorio de música de la España medieval propia de Castilla Aragón y Andalucía fusionada con la del resto del mundo creada por los nómadas hebreos. Desde que salió con su proyecto Liona y Serena String ha realizado diversos conciertos Sefarad en lugares mágicos y entrañables como el Real Alcázar de Sevilla el Castillo los Zúñiga en Cartaya Huelva o los Jardines Reales de Córdoba entre otros. El alcalde de San Roque Juan Carlos Lizbois ha agradecido la asignación de más de 600.000 euros de la Diputación Provincial de Cádiz destinados a paliar en el municipio los efectos de la pandemia del coronavirus. El alcalde apuntó que tienen un gobierno provincial sensible ante los problemas de los vecinos de este municipio e indicó que estos fondos van a ayudar a los vecinos afectados por el coronavirus. Explicó el alcalde que de esos fondos 435.000 euros van a ir destinados íntegramente a la contratación de personas afectadas por el coronavirus es decir a la realización de un plan de empleo que se quiere preparar la próxima semana para presentar la memoria para la Diputación cuanto antes. Asimismo otros 200.000 euros van a estar destinados a cuestiones sociales que son las que ha permitido el gobierno de España y la idea es reforzar las ayudas económicas familiares. Recordó el alcalde que en el caso del municipio de San Roque en estos dos meses de pandemia estas ayudas económicas familiares han superado ya la cifra de los 300.000 euros de abono a más de 600 familias. El alcalde entiende que durante este año 2020 las carencias se van a mantener y se debe seguir reforzando esas partidas para que las trabajadoras sociales puedan atender los suministros básicos y las necesidades de alimentación de las familias con mayor dificultad por la pandemia del coronavirus. Ruiz Boix sabe que muchas personas han perdido estos días sus empleos y que los trabajadores autónomos han dejado de tener ingresos o se han mermado de manera dramática. A todos ellos quiere trasladarles que ninguna familia de San Roque se va a quedar atrás por esta crisis sanitaria. Para ello el primer edil explicó que se ha incrementado la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas familiares que desde hace años viene prestando el ayuntamiento para la atención de necesidades sociales de personas y familias del municipio que carecen de medios económicos. Las familias que estén atravesando en estos momentos una situación económica de dificultad por la situación derivada del coronavirus pueden solicitarlas llamando al teléfono 956-7806-76 donde los profesionales harán una evaluación personalizada y les orientarán sobre los distintos tipos de ayudas en función de su situación. Agradecer al Gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz el que haya movilizado más de 26 millones de euros para combatir esa lacra social que está suponiendo la crisis sanitaria del coronavirus. Afortunadamente tenemos un Gobierno sensible ante los problemas de los vecinos y vecinas y concretamente para el municipio de San Roque vamos a recibir una cuantía de más de 600.000 euros. De esos 600.000 euros 435.000 euros van a ir destinados íntegramente a la contratación de personas afectadas por el coronavirus a realizar un plan de empleo que queremos preparar en las próximas semanas presentando la memoria cuanto antes y que pueda ser resuelta por la Diputación Provincial de Cádiz. Al igual también hay otra cuantía de unos 200.000 euros en este caso destinada a cuestiones sociales que son las que ha permitido el Gobierno de España y la idea es reforzar las ayudas económicas familiares que en el caso del municipio de San Roque en estos ya casi más de dos meses de pandemia han superado ya la cifra de los 300.000 euros de abono a más de 600 familias y por tanto entendemos que durante todo este año 2020 las carencias se van a mantener y vamos a seguir reforzando esas partidas para que las trabajadoras sociales puedan atender los suministros básicos y las necesidades de alimentación de las familias con mayor dificultad por la pandemia del coronavirus. Trabajadores adscritos a limpieza viaria siguen adelante con el plan de desinfección y limpieza puesto en marcha por el Ayuntamiento durante el estado de alarma por COVID-19 además de repasar a diario todo el municipio durante este miércoles se ha incidido en algunas zonas de interés en la barriada de Puente Mayorga y en San Roque Casco. Este plan lo realizan unos 25 trabajadores con la ayuda de personal voluntario con la coordinación del teniente de alcalde de limpieza viaria Juan Serván. Durante este miércoles además del trabajo diario que se realiza en todo el término municipal en Puente Mayorga se ha repasado la entrada y la fachada del centro de salud y todo el entorno de la Alameda San Pedro y alrededores que ha incluido bares, cafeterías y tiendas de alimentación. En San Roque Casco la labor se ha centrado en todo el recorrido de la calle Málaga deteniéndose los operarios en los locales de la AIS y en todas las farmacias de la Popular Vía. También se ha actuado en la calle Los Reyes. Esta campaña se realiza en todo el municipio especialmente por las inmediaciones de los establecimientos abiertos durante el estado de alarma como farmacias, centros de salud y comercios de alimentación. También se repasan calzadas, aceras y espacios públicos abiertos. Por otra parte, desde hace unas semanas se está actuando en los parques infantiles que, aunque estén cerrados al público durante el estado de alarma por coronavirus, necesitan de labores de mantenimiento. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. La cantante Verónica Rojas y el guitarrista Manuel Peralta ofrecieron en la noche del jueves un concierto online con motivo del 314 aniversario de la Fundación de la Ciudad. Se trata de una nueva propuesta de Cultura T, un programa puesto en marcha por la Delegación Municipal de Cultura para fomentar a los artistas locales que debido al confinamiento han tenido que cancelar las actuaciones previstas. El concierto obtuvo un éxito notable ya que a las 9 de la mañana de este viernes Facebook ha contabilizado en unas 10.000 personas el alcance de la publicación con más de 2.200 reproducciones y más de 1.500 interacciones. La actuación se emitió en directo a través de Facebook, de Cultura y del Ayuntamiento y en Canal San Roque Televisión en este caso tanto a través de la TDT como en la web www.multimediasanroque.com Verónica Rojas interpretó varios temas la mayoría versiones de artistas como Alejandro Sanz o el recientemente fallecido Luis Eduardo Aute pero finalizó con Ella una canción compuesta por ella misma que ha dedicado a su madre. La gran voz cantante sanroqueña tuvo el acompañamiento ideal en la excepcional guitarra de Peralta versátil y sabia. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois agradeció a ambos artistas el gran concierto que ofrecieron con la calidad y el cariño que pusieron ambos músicos dijo que se han quitado un poco la espinita de no haber celebrado el aniversario de la fundación de la ciudad como siempre con el pleno institucional y otras actividades. Por su parte la concejal de Cultura Ana Ruiz se mostró confiada de que el público haya estado muy contento con el resultado del concierto porque ambos lo abordaron. Agradeció a los dos por todo el talento que pusieron en el escenario que se montó en el Palacio de los Gobernadores frente al friso del éxodo de Ortega Brú. Añadió que desde el Ayuntamiento seguirán ofreciendo cada semana estas propuestas culturales para llenar el tiempo de confinamiento de la manera más creativa. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Boix, ha trasladado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que el anfiteatro de Cartella albergue espectáculos culturales de los que promueve este estamento regional. El alcalde constata que la nueva situación por la pandemia por el COVID-19 obliga a una reconstrucción de la agenda cultural de la Junta en materia de artes escénicas. Entiende Ruiz Boix que es el momento de contar con un nuevo espacio escénico amplio para albergar alguna de las actividades que anteriormente pudieran tener un aforo máximo de 800 personas. Considera el alcalde que hay que aprovechar la situación por el COVID-19 para convertir los desafíos de la pandemia en nuevas oportunidades, en este caso para el municipio de San Roque y del yacimiento arqueológico de Cartella. El Ayuntamiento de San Roque solicita a la Junta de Andalucía y más concretamente a la Consejería de Cultura el que cuente con el yacimiento arqueológico Cartella y más concretamente con su anfiteatro para albergar distintas actividades culturales. Sabemos que la nueva situación del COVID-19 de la pandemia obliga a una reestructuración de toda la agenda cultural de la Junta de Andalucía en materia de artes escénicas y entendemos que es el momento o la oportunidad de contar con un nuevo espacio, en este caso con un espacio amplio, para albergar algunas de las actividades que anteriormente pudieran tener una población mayor de público de 800 personas. Ahora hay que realizar ese reparto para que se llegue hasta el máximo de 800 personas y quizás sea el momento de aprovechar esta oportunidad para convertir los desafíos que está suponiendo el COVID-19 en nuevas oportunidades, en este caso para el municipio de San Roque y para el yacimiento arqueológico de Cartella donde podríamos albergar durante este verano 2020 distintas actividades escénicas, distintas actividades culturales de la mano de quien es su propietaria de la Junta de Andalucía y en este caso acompañado de muchos vecinos de San Roque que están deseando conocer nuevas actividades culturales en un lugar sin igual como es el yacimiento arqueológico de Cartella. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. Hasta aquí el resumen semanal. Más noticias en sanroque.es, multimediasanroque.com, en las redes sociales y en Canal San Roque Radio. Feliz fin de semana y hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!